Ellas vienen a conocer la vida de las reinas en Latinoamérica. Su ayuda. Ir hacia una vocación más de servicio y trabajo social, que es lo que estoy haciendo el día de hoy. Calidez. Somos más de tocar, de estar cerca, de abrazar, de apapachar, como decimos aquí en México. Picardía nata. ¿Cómo se dice te quiero mucho? Te quiero mucho. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Es nice. Y pasión por lo que hace. Feliz con lo que, en donde estoy y como soy. Bella Misión. Historias detrás de las coronas. Estreno próximo martes 25 de septiembre por Sound Channel.